de nuestro país, Ana Pereira, desde la Dirección Nacional de Meteorología. Muy buenos días, Ana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, aquí con la voz un poco carraspeada luego de gritar tantos goles anoche, así que estamos avanzando. Ana, contanos un poco cómo se va a presentar el día hoy. Lo tenemos soleado de momento y con 17 grados por Cornel Oviedo. ¿Qué nos espera? Bueno, en general ya prácticamente a partir de ahora nos espera una semana o un fin de semana, mejor dicho, bastante cálido, caluroso. Ya tendríamos un retorno de vientos del sector norte, noreste. Esta condición ya se extendería incluso durante el fin de semana, y prácticamente ya para la semana que viene. En cuanto a lluvias, las mismas se estarían concentrando más bien en el norte y este durante el fin de semana, pero ya serían más bien chaparrones. Ahora bien, el día domingo, principalmente en horarios de la noche, tendríamos ya el ingreso de un sistema, lluvias principalmente en todo lo que sería centro y sur de la región oriental inicialmente, y a partir del lunes y martes ya tendríamos lluvias más generalizadas. ¿Eso ha acompañado aún de estas condiciones de amaneceres frescos o iría en definitiva también en aumento ya, Ana, luego del fin de semana? Bueno, si bien podría descender un poco en cuanto a las máximas nos referimos, aún así tendríamos condiciones cálidas e incluso calurosas a pesar de las lluvias. También, debido a las mismas, vamos a tener alto contenido húmedo, entonces las sensaciones térmicas sí podrían ser también un poco más elevadas. Ahora, en cuanto a un ambiente fresco en horario de la mañana, por el momento no se daría. Ajá, y por lo mismo también estas posibilidades de alguna inestabilidad que se pueda llegar a tener, de acuerdo a lo que nos ibas diciendo, son en alto porcentaje los eventuales episodios de lluvias aisladas que se puedan dar, sería en una cobertura geográfica amplia, la región centro podría haberse afectado. Sí, así mismo, de hecho ya esta señal de lluvias viene aumentando prácticamente todos los días, según los análisis que estamos haciendo, así que alta la probabilidad también de que se vea fenómenos, que estas lluvias estén acompañadas de fenómenos de tiempos severos. Entonces ya entre la jornada de mañana o el domingo ya se estaría emitiendo el boletín de aquí menos. Cuando nos decís fenómenos de tiempos severos, ¿a qué haces referencia, Ana? Ah, ya sea vientos fuertes, granizo, a eso nos referimos. Ajá, y por lo mismo también a tener el debido cuidado, por decirlo. En líneas generales, un fin de semana, al menos con condiciones agradables, las que nos esperan, tanto aquí para la zona centro y el resto del país. Así mismo, recién el domingo, como mencioné, en horario prácticamente ya final de la tarde y primeras ola de la noche, entonces sí ya se tendrían algunas lluvias. Perfecto. Ana, muchísimas gracias por este informe, el pronóstico compartido con nosotros, con la audiencia, y desearte un feliz fin de semana aquí desde Coronel Oviedo. Igualmente para ustedes, cuando guste. Es muy amable. Ana Pereira, desde la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología, ahí está dándonos detalles.